15 de septiembre te saluda Eduardo Capeluto con la idea del día se trata de aprovechar el adagio vende Rosh Hashanah que empieza hoy y compra Yom Kippur que se termina en aproximadamente 10 días o sea vienen 10 días en los cuales históricamente el mercado suele caer septiembre termina el mes más débil del año y no ha sido necesariamente tan débil como suele ser con lo cual Amazon está sobrecomprada, está chocando con la banda volvier superior está chocando con esta resistencia a 144.80 que tocó el 26 de abril y ayer mostró una vela de indecisión, tras haber caído volvió a subir y hizo el breakout llegó a 145.86 y retrocedió, esta mañana está en rojo en preapertura a 143.40 y pensamos que podría regresar a la EMA de 8 días en 141 y subsecuentemente romper 140 en los próximos 10 días pero ha sido útil, mucho éxito y nos vemos en el próximo día